Soy real y cero mártir, preso de su agonía Escucha mi latir, el centro de toda gloria Positivos como el SIDA, droga y vida Negativos como yo, modis suicidas Nadie vive cuerdo, todos tan locos Presos de sus fueros, presos de sus ojos Ya no soy libre, solo estoy roto No me comprenden, por eso los ignoro Era del 93, Nintendo 64 Bajaba al patio y echaba el rato No tenía barba, ni había roto un plato No sabía nada, solo lo necesario La calle te escutía, soldados de guerra La paz era utopía, ellos tiraban piedra Rodillas sangrando, familia unida Recuerdos de mi madre, arparito de mi vida Te prometían cosas que nunca llegaban El futuro, la primera gran estafa Te dienten desde chico, vete acostumbrando En este puto mundo la verdad no tiene bando Jugando en el barro, risas y miradas Ten los ojos abiertos y la boca cerrada El miedo durmiendo siempre bajo la almohada Nunca creí en la cruz, pero siempre di la cara Le metía el balón, antes que a los canutos Llevaba los libros aunque faltase al instituto Me quedaba en el bus hablando con los chavales No era tener clase, era tener calle Extraños mundos visitamos bajo el yugo de la tarde El tiempo no va a borrar esos recuerdos que arden Jugando en el barro nos hicimos más grandes Mi universo es paralelo, pequeño y gigante Nunca fui nadie, ni me he creído nada Tengo los pies en el suelo, pero busco el Valhalla Igual el color, si solo somos carne Desde que te amo joder, camino por el alambre Nadie vive cuerdo, ni del todo vivo Ni la rata, ni el cuervo, ni el psicópata asesino Mis esperanzas volaron con tus suspiros Alarma de escondos en mi sistema límpico Sigo atormentado, ya perdí la fe Me puedes encontrar en poemas, debo de ver Vivo mintiéndole a la gente que más quiero Pa' que no me vean como yo me veo Surrealista feta Na nipló No me vean como yo me veo No me vean como yo me veo